Miles de venezolanos recorrieron cientos de kilómetros en autobuses alquilados o vehículos particulares que salieron días atrás de diferentes puntos de Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, e incluso en vuelo charter para ejercer su derecho cívico. Estamos haciendo aquí una demostración de cuán importante es poner nuestro voto en este cambio que queremos para nuestro país. La jornada electoral en la que el actual presidente Hugo Chávez busca la reelección frente al principal candidato de la oposición, Enrique Capriles, comenzó puntual a las 6 de la mañana obra local y los primeros en sufragar fueron las personas de la tercera edad, en sillas de ruedas y otros con problemas médicos. Bueno, yo he hecho el sacrificio más grande de mi vida porque tengo una hija con cáncer que en menos de seis meses le han puesto dos trasplantes de médula y ahorita mismo está mal en Nueva York. Los venezolanos tuvieron que viajar a Nueva Orleans por disposición del Consejo Nacional Electoral de su país tras el cierre del consulado de Miami. Según la oficina del Censo de Estados Unidos, 250.000 venezolanos residen en este país y 57% se concentran en la Florida. ¡Gracias!